¿Buscas un buen tanque para tu suspensión de aire? Mira este video Bien, como viste en este corto video, estos tanques de suspensión de aire son especiales ¿Por qué? Porque están realizados en un 100% de aluminio Y además vienen con una vista impecable y muy llamativa para darle ese toque a tu bocho Estos tanques los tenemos disponibles en 3 medidas diferentes 5.5 galones, 4.5 y 3.5 galones Lo padre de estos tanques es que los puedes colocar donde más te guste o te agrade en tu bocho Además recuerda que también tenemos las bases especiales para poderlos sujetar Y pues lo vuelvo a repetir, ahora sí que nos ayuda demasiado Ya que como no genera basura, ni óxido, ni nada de ese estilo Todas nuestras líneas de llenado están 100% seguras Si te gustó este tanque para tu kit de suspensión de aire Mándanos mensaje a los números que aparecieron en la pantalla Ahora sí que ya viste los resultados que puedes llegar a obtener Somos FreeShop, hasta la próxima